Y hola chicos y chicas, hoy es un nuevo vídeo y estamos en Geometry Dash Vamos a jugar un nivel que acabo de descubrir y ahora diréis Enrique, ¿pero no subiste Geometry Dash hace un día? Ay que me ahogo, sí, lo subí hace un día chicos, pero me apetecía grabarlo y me apetecía jugarlo hoy Es bastante raro, porque normalmente no me apetece jugar Geometry Dash, soy sincero No me apetece mucho porque me cabreo un montón, es muy complicado Pero hoy he dicho, voy a jugar un nivel y he encontrado un nivel que está muy chulo, me ha gustado un montón He pasado a modo práctica porque os voy a contar lo que ocurre Normalmente cuando grabo un vídeo, me ha ocurrido bastantes veces que he visto un nivel que es facilito Y digo, bueno voy a grabarlo y a ver si este está guapo, me pongo a grabarlo Llevo 20 minutos intentándomelo pasar de grabación y cuando llego a un punto del nivel digo Ok, es imposible pasárselo, o sea, se vuelve loco el diseñador del nivel y pone cosas imposibles más adelante Que no se pueden pasar, o que yo no puedo pasármelas en menos de 3 horas Y digo, vale, y cojo la grabación y la echo a la basura O sea, paso de grabar niveles donde esté media hora grabando para que luego no me lo pueda pasar Y tenga que borrar todo lo que he grabado Así que me paso el modo práctica a veces antes, vale Para ver si se puede pasar y este se puede pasar O sea, de hecho el modo práctica me lo he pasado casi a la primera, vale Lo único malo es que ahora vamos a jugar comentando, vale Comentando por encima, o sea, en plan live Y así es como voy a perder un montón de veces Pero bueno, vamos a comenzar chicos Y vamos a poner un reto de 200 likes No sé para qué digo esto, si yo me tiras tiene un montón de likes Pero bueno, vamos a darle cañita Vale, ya veréis Es fácil, pero como yo comento Pues se me va la cabeza y ocurre lo que ocurre Ya veréis, ya veréis Es que diferencia El nivel está muy chulo, súper bonito Me ha gustado un montón Fijaos los colores que tienen los arco... Madre mía, madre mía, que casi me choco ahí Los arcoiris que tiene Y todo, o sea, es que es súper bonito, en serio Vale, vale, vale Ya os digo que monedas no voy a coger, no voy a coger, eh O sea, no porque no quiera, lo voy a intentar O sea, si veo alguna delante mía la pillo Pero lo veo bastante Vale, ya vamos por el... por el UFO Es que yo no sé... no me gusta llamarlo UFO, tío Es que es como raro, ¿vale? Pero es que es lo que es Vale, el Wave Bien, 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 bien Es muy fácilito, o sea... Así, así, así me gustan a mí los niveles Tranquilamente, bonitos y fáciles Que sean divertidos No que te desesperes jugándolos un montón de veces para nada O sea... Es que no sé, o sea... No sé, no sé, no sé Vamos a ver Saltamos... ¡Hostia! Pero... ¡Dios! He cogido la nave de milagro, chaval Porque he saltado, ¿sabes? ¡Madre mía! Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Aquí hay que tener mucho cuidado ¡Uh, que salen...! ¡Dios! ¿Qué ha pasado ahí? O sea, ¿lo habéis visto? La nave se ha partido en dos de repente O sea, se ha dividido Y ha pasado algo raro O sea... Algo le ha pasado, algo le ha pasado No quiero averiguarlo más veces, ¿vale? Eso es porque he ido hacia la moneda Que, por cierto, la moneda está en un muro Y eso me hace pensar que... ¿Veis? Lo sabía Eso me hace pensar que el muro tiene algún misterio Y sí, que te transporta abajo Y puedes continuar Bueno, mira, pues vamos a ver si podemos conseguir la moneda Y si no, pues ya intento dejar de hacer el tonto Y me lo paso Tranquilos Vale, vamos a ver Saltamos Madre mía, es que... En serio, es muy fácil Este nivel sí que es fácil, ¿ves? Es bonito y fácil Tiene la música chula Y como los que me gustan a mí Vale, vamos a ver ¡Bien! ¡Oh! Le he pillado, eh O sea... Vale, ahora solo hace falta mantenerse Es decir, pasarme el nivel Si no, la estrella... O sea, la moneda desaparece Y tienes que volver a cogerla otra vez Que es justo En realidad es normal Es como tendría que ser Vale Se acerca el... ¡Oh! Ahí hay otra moneda, sí Pero es que... No, tío, no O sea, no, no, no No me he fijado bien O sea, lo siento Vale Vale, vale, Enrique, tranquilo Que esto es fácil Esto es muy fácil Me pasa que lía un poquito Pero es muy fácil Despacio, despacio, despacio Esto es lo complicado, tío Cuando estoy pulsando el wave ¿Vale? Arriba, abajo, arriba, abajo Como ya llevo un rato pulsándolo Me confío Y cuando caigo a tierra Digo, lo pulso también Y no Oye, pero... Pero estoy grabando, ¿no? Hostias, qué susto, tíos Por un segundo, digo ¿Estoy grabando? O sea, es que he visto Que el pilotito abajo No, de Camtasia No estaba encendido Y sí, sí, sí Si estoy grabando ¡Madre mía! Me ha ocurrido, vamos Algo en el corazón Casi me desmayo Vale, vamos a ver Porque si estoy grabando este nivel Y luego... O sea, si estoy creyendo Que lo estoy grabando Y luego no está grabando Que ya me ha pasado alguna vez Es que eso da una rabia, tío Vale Por aquí, por aquí, por aquí Vamos bien Vale, vale, vale ¡Ay! Quédate quieto, Enrique, hombre, ya Esta parte sí que es cómica Lo sabía, tío La música está muy chula, ¿eh? Aquí en esta parte Madre mía, qué guapa, tío Va Va, va, va Ahora quédate quieto, Enrique Tranquilo Vale, fijaos Esta parte, chicos Es muy... Fijaos Porque son invisibles, ¿ves? Las bolitas son invisibles Y me lian un montón O sea, me lio, me lio, me lio Pero ya estamos llegando al final, ¿eh? No lo pasamos, tío Ahora viene... ¡Oh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo El robot se da muy bien Es broma, ¿eh? Se me da horriblemente mal Vale, ya estamos llegando al final Saltamos las letras Y... ¡Lo! ¡Oh! He cogido la moneda al final, en serio Y no quería cogerla O sea, no me he fijado De hecho, no sabía ni que había una moneda al final O sea, pues al menos he pillado una moneda No está mal Y tres estrellas Así que nada, chicos ¿Cuántos intentos? Ah, qué susto Pensaba que ponía 105 intentos Digo, no, 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 no Diez Diez intentos, vale Uf, en serio Y nada, chicos Vamos a dejar... Bueno, os voy a dejar aquí la ID El ID, ¿por qué? Sí, sí, el ID, el ID, efectivamente Iba a decir la IP Vale El ID os lo dejo aquí abajo Por si queréis vosotros jugarlo Si yo lo he hecho en diez intentos Vosotros lo haréis en cero o en uno O sea, imaginaos, ¿vale? Pero bueno El caso es que... Espero que os haya gustado A mí me ha gustado mucho Vamos a darle un like Y nos vemos en los próximos vídeos Que no sé cuál será De hecho, ahora voy a grabar creo que Minecraft Y haremos Pues nada Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!